Yo, yo, Chris pega con el flow, a darle clase al pescoy Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida Muchos ya me conocen, soy Chris pega, hoy yo me presento con las nenas Vamos a cantar en la pecera, pa' robarme todas las sirenas Traigo este perreo suavecito pa' mi gente, que todos se enteren que Chris pega está presente Traigo el arsenal para quedarme con ustedes, yo la tengo clara, a mi no hay nadie que me enfrente Miren yo les traigo melodía, ya huele a pescado en la parrilla Y aunque a mi la gente me critica, este no me llega a las rodillas Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida Un, dos, tres, un pasito para atrás, vamos a ver quién es el mejor acá Con mi baile los voy a conquistar, soy el king como yo no hay otro igual Un, dos, tres, un pasito para atrás, vamos a ver quién es el mejor acá Con mi baile los voy a conquistar, soy el king como yo no hay otro igual Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida Yeah